Lucía Brocal, que está en el Hilton Garden Inn, donde se está comenzando un evento organizado por Telemundo titulado La campaña política en la coyuntura actual. Lucía, ¿cómo andás? Bienvenida. Buen día para todos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Un gusto saludarlos desde aquí, en una mañana diferente. Bien, un gusto. Bueno, realmente se viene un año muy especial, muy particular, con una campaña que va a ser muy intensa, muy competitiva, cuál es el impacto social, cuál es el impacto que tienen y el rol que tienen los medios de comunicación en esta campaña son algunos de los puntos que se va a estar tocando en este desayuno de trabajo realizado por Telemundo, que va a tener la conducción de nuestra compañera Mariana Castaldi, van a estar presentes, va a estar presente la directora de Cifra, Mariana Pomiés, el politólogo Fito Adolfo Garcé y la economista de Florencia Carriquiri, intentando desde distintos puntos de vista justamente eso, empezar a entender cómo va a ser este año que se viene muy interesante para todos nosotros, en un desayuno de trabajo realizado para los auspiciantes, para todos aquellos que acompañan a Telemundo y al canal, en las diferentes propuestas que realizamos. Tengo aquí a mi lado ya a Malena y a Mariana, que le pido que se acerquen para conversar un poquito con nosotros. Bueno, Mariana, realmente, Malena es realmente muy interesante. Bueno, empezar a visualizar cómo va a ser este año, ¿no? Que va a ser un gran desafío desde los distintos puntos de vista, como decíamos, político, social, económico. Tal cual. Muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Es un placer saludarlos hoy. Es lo que vos decías, Lu, estamos finalizando un año 2023 con ciertas características desde el punto de vista político y también desde el punto de vista económico, pero estamos iniciando un 2024 ya en menos, en poquito más de un mes, donde arranca y está marcado por la carrera política. Vamos a tener un año particular. Lo que queremos hacer es presentar un análisis de la mano de estos profesionales, de estos panelistas que traen información calificada para poder tomar decisiones con información arriba de la mesa, para poder empezar a visualizar qué es lo que vamos a estar viviendo en este 2024. Como decía, ¿no? ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación, de los noticieros, de las entrevistas y las diferentes instancias donde tienen los protagonistas las oportunidades de poder hablarle a la ciudadanía? Exactamente. Telemundo, como en cada campaña política, en cada año electoral, va a estar cubriendo va a estar cubriendo las campañas de los distintos candidatos, va a estar trayendo sobre la mesa los estudios de opinión pública para conocer cuáles son las preferencias del electorado y también va a estar contando con la palabra de analistas especializados que puedan clarificar ese panorama y darnos insumos a nosotros para que podamos transitar este 2024 que vamos a ver qué es lo que se trae. Seguramente mucho, ¿no? Y muy divertido, mucho trabajo por delante. Suerte, Male, en la conducción, que salga todo divino. Estoy también con Mariana, amiga de la casa, directora de Cifra. Bueno, como decíamos, un desafío... Y se cayó nomás el retorno. ¿Qué va a pasar? Decíamos, bueno, muy interesante, mucha cosa para analizar con muchos candidatos, con diferentes roles, con diferentes visiones. Lindo el desafío que tienen por delante. Sí, la verdad que nos espera un año intenso. Nos esperan tres elecciones el año que viene porque vamos a tener las internas, vamos a tener octubre la primera vuelta, vamos a tener la segunda vuelta. Y eso nos habla de un desafío grande para la población que va a tener que estar tomando decisiones, para los políticos que van a estar en campaña, pero también para los empresarios y los anunciantes que van a tener que jugar y tomar sus decisiones estratégicas en un escenario de incertidumbre. Todo año electoral es un escenario de incertidumbre. Y eso es lo que vamos a tratar de hablar hoy, de ver un poco qué podemos esperar para el año que viene, dada la situación política actual, cómo esperamos que se comporten los actores políticos y qué impacto puede tener eso en otros ámbitos fuera de la política. Y eso es lo que los invitamos a conversar hoy de mañana. Así que va a estar muy interesante, muy divertido. Mariana, como siempre, un placer. Muchas gracias y un placer que seas parte de este desayuno. Por favor, un gusto. Que tengan buen día. Buen día. Bueno, compañeros, esto es lo que está ocurriendo aquí. Ahora están tomando algo rico, desayunando. En un ratito, si les parece, volvemos para ver cómo se está desarrollando. Bárbaro, Lu, súper interesante la convocatoria a un tema del que estábamos hablando, veníamos hablando hace un ratito acá en la mesa de desayunos. Así que en un ratito volvemos también contigo para charlar un poco más y que nos cuentes qué es lo que está pasando. Un beso. Buenísimo. Hasta luego. Chau. Faltan 15 minutos para las 10 de la mañana. Seguimos en modo 20-24. Vamos de nuevo al Hilton Garden, donde, como les comentábamos, se está desarrollando, ya empezó el evento organizado por Telemundo, titulado la campaña política en la coyuntura actual. Lucía, volvemos contigo. Así es, compañeros. Estamos aquí en el Hilton Garden Inem, aquí en Montevideo, en la zona de World Trade Center. Está haciendo la presentación Mariana Pomías, directora de la consultora Cifra, hablando un poco de esto, de cuáles son las perspectivas para este 2024, la importancia de los medios en un año electoral y una foto de cómo se presenta todo lo que es la preferencia de votación y los distintos candidatos. En este momento, una fotografía de esta realidad. ...no siga pasando, porque eso puede deteriorar. El resto de la coalición juega, porque el Partido Nacional necesita que el resto de la coalición crezca para ganar. Si el Partido Colorado y Cabildo Abierto no se fortalecen, es difícil, porque siendo la única opción, ya vimos que hay gente que no está tan conforme con el gobierno. Entonces, esa gente que no está tan conforme con el gobierno tiene que votar a la coalición. Pero lo más probable es que no lo haga por el Partido Nacional, que lo haga por algún socio. Entonces, los socios tienen que mostrar que también ellos son responsables de logros del gobierno, pero que también tienen matices. Y ahí el Partido Nacional debe permitir los matices, con cierto grado de razonabilidad, de los socios de la coalición. Para captar a aquellos que sí, me gusta, me da pereza cambiar, pero quiero algo un poco distinto. Porque los uruguayos, para cambiar, tenemos que estar muy enojados. Nos cuesta. La tendencia siempre es a la inercia. Pero esa inercia tiene que mostrar cierta satisfacción. Por el otro lado, ¿qué va a hacer la oposición? Tratar de mostrar que lo que dice que hizo el gobierno no lo hizo. Ese es su rol. La oposición lo que quiere es volver a ganar el gobierno. Entonces, tiene que mostrar que este gobierno no cumplió, no hizo todo lo que hizo. Seguramente sigan trabajando el tema de la corrupción como una beta. Porque es lógico, si miramos esto fuera de las pasiones y el juego de ajedrez, es lo que esperamos que pase. En ese escenario, la situación económica. La inseguridad pesa, pero no tanto. Y lo que haga el gobierno son los tres factores importantes que nos van a ayudar a ver o pensar qué puede pasar y quién puede llegar a ganar en octubre. Y además octubre necesita de junio. Lo que pase en junio también va a ser importante para lo que pase en octubre. Por supuesto van a tener todas las repercusiones de lo que es el evento en las ediciones sucesivas de Telemundo y seguramente nosotros también estemos repasando algo mañana en la mañana.